Notéis que utilizan las empresas para tomar a sus empleados, tiene ahora una fuerte competición con un videojuego. El informe de Martín Mendes. En tiempos de innovación, la tecnología llegó al mundo de la selección de personal. Es que hay una plataforma que ahorra tiempo y elige al mejor candidato posible de acuerdo a cómo responde a las dificultades impuestas por un videojuego. Las personas se embarcan en esta aventura que tiene que ver con algo muy real que es calentamiento global. La persona está arriba de una embarcación. A medida que pasa esta aventura, valga la redundancia, dura 15 minutos, tiene que ir tomando acciones, decisiones, administrando recursos, salvando vidas. Y los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de las conductas de cada persona para el sistema luego predecir cómo esta persona se podría comportar dentro de un contexto o entorno de trabajo. Desde la compañía se puede presetear el juego para hacer una búsqueda más puntillosa de un perfil determinado, del perfil más indicado para el puesto solicitado. Te va a hacer un ranking desde los primeros 10, 15 o 20. La persona le va a seleccionar lo que quiera de los que hacen mejor match con el perfil que la organización seteó en el sistema dentro de Nahuel. Me decís, mira, yo para el perfil que estoy buscando de gerentes comerciales que tenga influencia de persuasión, trabajo en equipo, alto foco en resultados, pero también que genere mucha empatía en el resto para motivar e inspirar al resto. Bueno, Nahuel, vos lo preseteás todo eso y las personas que juegan a Nahuel automáticamente te las ranquea de acuerdo a lo que preseteó la empresa. Entonces, lo que te ayuda es eliminar sesgo. Y al otro día te va a decir, bueno, ¿sabés quiénes son? Estos 10. Si es hombre, si es mujer, dónde vive, cuál era su experiencia anterior y demás. Es como elimina cualquier tipo de sesgo, lo cual también hace que sea mucho más inclusiva. Esta plataforma mejora en un 40% la calidad del reclutamiento, consiguiendo un filtro más preciso para las entrevistas cara a cara. Nahuayam sirve para cualquier empresa y cada test vale 5.000 pesos. A nivel internacional tiene un costo de 25 dólares.